Se acompaña El sonido rítmico que baila las luces El sonido exorcist Vamos a bailar Umbria 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 ¿Qué pasó carajo? Ay 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 ¿Cómo dices? Vamos Vamos a bailar esa noche Umbria 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 Mundo Mendoza ¿Qué pasó carajo? Esta noche ya venimos Ya llegamos barrios a Miguel Martínez Tris por sonido Cañaris Sin sonido Rieber Ay con magia ¡Aro! Dices si la luna está llena Saben de la noche ya empieza con las mamis de mamis Pa' que se altera Presente la bella ya Lo saben Adeli Es atrevida la china La china La china La china La china La picocita Retra vez La maldita Jey Toda la cinco Dos Dos Voy con magia Magia Ya llegó el Jey Vamos Ay amor Si está aquí en mi vida Porque me castiga Me haces cabecer ¿Cómo se llama? Vamos Y razón De ser El es tú Súbele Ahora Diche papirri se va despedido Dice entre cámaras Y luces Sonido Magia ¿Cómo te luces? Es para anunciar su llegada Venga el acordeón Señores El acordeón Luis Jey Jiqui Para Jenny Lili Cari Leo Eric Echa Miguel Mario Marixa Para el papo Hoy contigo magia Ya llegó el Jimmy Venga los amores Échale con las tortas de jamón Venga el sabor Vamos a bailar Dice soy trafitero También que un diambero Donde quiera Siempre represento Todas las estrellotas de México El original El maldito J Desde Brooklyn Barrio Para todas las estrellas de México Venga para el Big Box ¿Cómo se llama el Big Box? El maldito Soul Rap Terco Terco Emilio Bravo Y más guapo Para Juanito Blake Ya presente Lime Sonrisa Cruzito Mique Silver King Para el Fercho Superior Slippy Chewy Spocky Bachata Sonny Para el Supreme Blue Un cigarrillo Toda la avenida U Todo el maldito Chamaco Camarón Saltillo Tony Spocky Chamberlain Duddy La pulguita La muñequita La izquierda Todas las estrellas del éxito Y toda la familia Bruno Todos los megapatos de Escojo Dice que suene Que suene Toda la nueva era Todas las estrellotas El famoso Chamaco Ya presente Vamos a bailar Que llore el acordeón concert Dice de corazón Soy una buena ilusión Vengo a representar A la mejor organización Todos los tiempos Solo razón Toñitos En puro corazón Rachito Pantera Soy los musos Para el morro El mal y el nabicho Tesor de Pepe Barrio y Clavo Yo también clavo Para el mal El chulich El mocho Para el tanque El ojo Esmaire caballo El chepita El mal El chabelo Puro Gori Soporo El famoso Tito hacia el cielo Puro San Ramita San Antonio Trapa Guerrero Toda la UDG Hoy contigo Magia 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 Suéltale la acordeón concert Sí El sonido rítmico Échale la luz Es rítmico Que bailen las luces Sí Las luces de 400 Pero watts No dólares No dólares Dice el saludo especial Para el famoso Baby Junior El famoso Dreamer Santa Isabel Cholula La dinastía Pérez Sonido Cañaris El sonido Dreamer Échale su magiazo Hasta que saque Las bocinas Para el romántico Mónico Latino El Miguelón Y Bachito Morro Vitana La coqueta Los hermoses Pedalvin A la chica estar Pasa Atlisco de las Flores La chica estar Ya llegó la chica estar El piño Y todos los indomables Del sabor Siempre cañaveral Magia La familia más tarde San Antonio Mi Huacán Hoy contigo Magia Magia Soy el esclavo del amor ¿Cómo se llama concept? ¿Cómo se llama? Hay amorcita Hay vida amor ¿Cómo se llama? Arturo Aguilar Vamos a bailar Magia La gente de San Miguel Papá Sancho Lulita Puebla Plutis Barrio Ahí va Dice no somos de clase Mucho menos de categoría Somos la nueva era Una chigonería Que siga ladrando Los perros Una nueva era Una nueva era Para el famoso Chamaco imparable Morales Johnny Slappy David Vaso en centavito Kevin Dani Lady Sony Venga los amores Cumbala Eri Hernández Eri Sánchez Chico de Amadillo Anaí Roque Memo Vex Sonido Tsunami Ahí va otro cachito Con mi compadre Sonido con bala Los nuevecitos Que trajimos Desde México Dice Mario Mendoza Muchos con galos Tú nunca los has dejado Vencer Cuando prende Tu lado Tu nominación Tu trabajo Reconocer Tus humildes Seguidores Soñito U que trabaja Vamos a reconocer Para Pari, Darby y Pepe Su, soy, no El Chepita, el May El Chaparro El David Chobarri Venga cumbala Venga cumbala Venga cumbala Venga cumbala Venga cumbala Venga cumbala Échale esa voz Ahí está Qué razón de ser Qué ricos recuerdos Pa' toda la banda Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Estas noches suenan Dice, me conozco amores, sonido magia Mario Mendoza, de Condado del Condado Dice Vámonos, 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 sonido cumbana Mario Mendoza, muchos condados han pasado Por difundos, que ha llegado el ser Cuando prendas que tu audio, y tu humildación, tu trabajo Hay que reconocer, humildes seguidores Coñinos, siempre vamos a reconocer Narwin, el Pichu y el Solio Para Mario el Chaparro, para Chepita En medio del silencio, que me ponga a llorar Todos tus fieles seguidores Todos amigos, vienen a buscar Y sentan a mi, hacia el mundo También, todos los hombres Solo existen, somos un sol, soy un sol Dice Mi razón Mi razón Mi razón Hay corazón Dice Yudi Castillo, Carlos Ortiz, feliz amano en Zumbra, feliz cumpleaños, que se den para Nueva Hira, Muras, deseo del éxito, la Nueva Hira, el famoso chamano, un chingo de cumalesos, venga mi cumpleaños, otro cachito carnal, suave, leche no es sabor, se llaman mi razón de ser, pa' que lo bailes hoy, ya llegaron, los romóticos, los romóticos del sabor, un chingo de cumalesos, hoy mi fiesta, venga los amores con sabores, Tócale bien, 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 tócale bien. ¡Ay, qué sabroso! Gracias a mi compadre Magia, por el palomazo, compadre, ah, y por el tequila, muchas gracias. ¡Ah, qué perra! ¡Ah! Únicos originales, Toñito de Tamba, grueno, ese pandero Nacho y el bali, Chayo y Chavillo, Ojo Yori, Amor del Tanque, Masevita y el Male, Amarro, Darby, Pepe, Chuy, Morro, Estrada, Padrecito y el Tito, para Anducio y Cholito, para Caballo, San Antonio, presente se ve, unión de grifos, ¡ah, qué pinches marihuanos! Para Andrea, la mera nación, la mera razón de ser, el famoso chamaco, la nueva era, ¡vengan, compadre! Son amigos que vienen a buscar, que sentan a miras al montón, pero mis pensamientos, ¡échenle sabor! ¡El maldito azteca! ¡Allá! ¡Esclavo del amor! ¡La familia de corazón! ¡Venga para Diablo Caices! ¡Para Choc y el Chivo, el Coquel! ¿Cómo se llama? ¡Tigil! ¡El Vito Sol! ¡El Cartel, el Chavito! ¿Cómo se llama? ¡El Tecolote! ¡Para Blanco! ¡Vacundo Bebé! ¡Para el Pichón! ¡Y el Stucky! ¡Allá! ¡Pani! ¡Para Junior! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Magia! ¡Joda la banda de San Antonio, mi Huacán! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Se llama mi razón de ser, ¡es tú, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se va! ¡Todos los cochos de Guerrero! ¡Puro comisario del Diente Café! ¡Allá! ¡El amigo Hugo D.C. ¡Indiana! ¡Toda la gente de él! ¡Solulita la Bella! ¡Y su esposa que hoy nos acompaña! ¡Damas y caballeros! ¡Vamos a ir a un breve receso y vamos a dejarlos! ¡En muy buenas manos! ¡De mi compañía!